¿Qué es el Instituto de Astrofísica y Cosmología? En las galaxias, lo cual es un trazador muy potente de las propiedades de las galaxias en el universo local y en las primeras etapas del universo. Además, yo he perdido la vista a causa de una enfermedad degenerativa que se llama retinosis pigmentaria, lo que ha hecho que lleve afiliado a la ONCE desde hace ya más de 10 años. Esta doble faceta mía de investigador científico, astrónomo y ciego, me ha llevado a iniciar un proyecto de divulgación que se denomina astroaccesible, que tiene un doble fin, el fin por un lado de enseñar astronomía a las personas ciegas como yo y también el de demostrar que una persona ciega puede ser astrónomo. Y eso es lo que comparto en este libro que tenéis ahora mismo entre las manos y que os animo a leer, que es mi experiencia de cómo podemos aprender astronomía sin que ello dependa del sentido de la vista. Y es que para ello no hay más que entender que todos somos igual de ciegos a lo que es el universo. Actualmente, la mayor parte de la información que conocemos acerca de lo que es el espacio y los astros que en él se encuentran vienen de observatorios espaciales, de telescopios, que están recogiendo frecuencias que son del todo invisibles al ojo humano y que van desde los rayos X hasta las ondas de radio. Pero es que además, la mayor parte de lo que está en el universo ni siquiera emite luz o interacciona con ella. El 95% está hecho de una componente o de varias componentes que reciben el apeletivo de oscuro, como es la energía oscura o la materia oscura. Así que el simple hecho de levantar los ojos y ver lo que es el cielo no os distingue a vosotros de lo que soy yo. Y con esta serie de artículos, en el cual comparto mi experiencia en estos últimos 10 años de mi proyecto de divulgación, os animo a que aprendáis astronomía tal como yo la entiendo, que es la mejor manera. Simplemente sin mirar, pero entendiendo lo que nos rodea y lo que está en el espacio, que no deja de ser fascinante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!